Sale pues, quiero agradecer a Ariel Nuño y a la nueva generación por permitirme adquirir esta hermosa guitarra A las personas también que nos apoyaron, a toda la familia, a todos los amigos por su like Y vamos a cantar esta bonita canción que dice Y la verdad es que son tan buenos detalles Que yo sé exactamente cómo fue Yo lo único que sé es que tú no Y a través de esta canción detrás de aquel Es que tú eres el ángel que yo solía Porque estando contigo no me falta nada Porque contigo no hacen falta las palabras Tú con tus besos me demuestras que me amas Es que tú eres la mujer Que yo soñé Si tú eres lo que más amo en esta vida Quiero cumplirte toditas tus fantasías Quiero pasar contigo el resto de mis días Muchas gracias por tu apoyo Estamos a la orden ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!